Mucho sabor. Pero, ¿dónde venden las entradas para la cena de la Peña River? En Gorriti y Paso. En la filial. Sí, y después otros lugares más. Y después está Pollería La Cresta y Pollería Lee. ¿Hay alguna relación interactuada entre el lugar de venta con la relación de la cena? Fue muy particular. Porque en dos pollerías venden la cena de las gallinas. Y lo cómico de todo esto sería que el menú sea pollo. ¡Pollo! No, sabés cuál es el tema de la niña. Que lo mejor de todo, tú dices Ciro. Sí. Que las entradas para la cena de la River las vendan en una heladerida. No. ¿Por qué? ¿Por el frío? Por el pecho frío. Preguntale si está en la entrada. No, no, porque con Carlos vamos a empezar discutiendo. Esa se podrían vender bien las entradas para la cena de la Peña, Peña de Boca, ¿no? Bueno. Juan Lischetti. Es una heladería. A Juan le damos el buen día. Juan, después de todo este interregno y este prólogo antipolítico, entramos de la política. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Vos sos gallina o no? Totalmente. No, Juan. Qué problema Lischetti, ¿eh? Totalmente. ¿Compraste la tarjeta, Juan? No, no, no. Me la han ofrecido ahí algunos amigos, pero bueno, tengo últimamente una agenda, digamos, cargada de cuestiones familiares a las que tengo que responder porque durante toda la campaña política los he tenido un poco abandonados, así que bueno, tengo que cumplir un poco con la familia. Pero al menos mentí públicamente que ni siquiera ustedes, que los propios Echad Ríbeck van a hacer una cosa increíble. No, 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 pero es por una cuestión, digamos, de compromisos familiares y no gustosamente hubiera estado ahí en la peña. Juan, análisis del resultado del domingo. ¿Cuál lo has hecho ya seguramente con vos y tu grupo? Mirá, nosotros consideramos que hemos hecho una gran elección desde nuestro espacio. La verdad que creíamos que íbamos a tener una buena elección, pero la verdad que ha superado por ahí nuestras expectativas. Así que ha sido muy buena, ha sido muy buena, ha sido muy buena en la análisis, digamos, local, ha sido muy bueno. Creemos que nos hemos asentado como fuerza política y bueno, acá seguiremos construyendo, seguiremos aportando a construir un peronismo plural, un peronismo que realmente lleve como consigna los intereses de los vecinos y la defensa de esos intereses. Seguramente que si uno lo analiza de tu primera participación, por lo menos como cabeza de lista, y haber logrado 1.500 votos en una interna es un resultado importante y que te posiciona con cierta expectativa, tanto a vos como a tu grupo que te acompañó, con vistas al futuro. Pero acá hay que decidir una situación muy en particular, que es la inserción para el próximo 22 de octubre en la lista de unidad ciudadana del ex intendente Carosi, que fue el ganador en la interna, y en la cual vos tendrías que ocupar un lugar para esa lista, para, de acuerdo a lo que dice la ley electoral, estar con la minoría dentro de esa lista, ¿no? Sí, 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 es lo que dice la ley, desde algún lugar, nosotros durante toda la campaña hemos dicho que dentro de nuestra doctrina hay algo que es muy sencillo, que dice que el que gana conduce el que pierde acompaña, nosotros desde nuestro lugar, y yo personalmente esto va a ser de esa manera, lo que sí, todavía estamos, digamos, nos debemos una reunión con todos nuestros compañeros, como lo he dicho en todos los medios, yo pertenezco a una agrupación más allá de ser el conductor o el líder, donde hay pluralidad, donde cada uno de mis compañeros tiene voz y voto, y decidiremos a ver quién es la persona que va a acompañar, si vamos a acompañar, o no vamos a acompañar, digamos, dentro de la lista, desde la fuera somos peronistas, estamos dentro de unidad ciudadana, eso está descartado de que vamos a acompañar el proyecto, pero tenemos que ver, a ver, a ver qué hacemos, digamos, de integrar el espacio, porque además yo creo que, al menos desde nuestro lugar, como nosotros empezamos a construir este espacio, creemos que también los vecinos que nos dieron su voto también merecen respeto, ¿no? Y me parece que quienes votaron nuestro espacio votaron, no sé si en contra del carosismo, o de la agrupación, digamos, que conduce al lugar o sí, pero bueno, votaron algo distinto, una manera distinta de hacer política, una manera donde la palabra empieza a tener cierta preponderancia, donde volvemos a recuperar esas cosas que antes eran tan comunes, que hoy no lo son tanto, así que nosotros hacemos un análisis desde ese lugar, así que desde ese lugar nos estamos dando el tiempo para decidir a ver a ver qué hacer en cuanto a la inserción dentro de la lista de lo caros. Juan, pero la intención más allá del nombre es integrarla. La decisión más allá del nombre es acompañarla, no sé si integrarla. Eso es, acompañar no es integrar. Exactamente. O sea, esa es mi postura personal, pero como te lo estoy diciendo ahora, yo lo que estoy diciendo acá es lo que yo pienso Juan Lichetti. Ahora, yo me debo una reunión con todos mis compañeros en la que la pluralidad siempre es la que prevalece y ahí tomaremos la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Y yo, si mis compañeros deciden que debemos formar parte, lo haremos, veremos de qué manera. Pero desde lo personal yo creo que no, no, desde mi lugar, digamos, yo no voy a integrar la lista de Aldo Carosi. ¿No la vas a integrar? No, yo no. Yo personalmente, yo, Juan Lichetti, yo, yo, no. Por ahí hay algún compañero nuestro, pero no va a ser mi caso. Sí voy a acompañar el proyecto, sí voy a militar a Cristina, pero no creo ser yo quien acompañe, digamos, la lista de Aldo Carosi. Juan, ¿no está muy bien tu relación con Carosi? Vos ibas con él en el 2015, ¿verdad? En la misma lista. Sí. ¿Qué pasó después? ¿Qué fue lo que no conocimos que sucedió en estos dos años? No, absolutamente, absolutamente nada. Cuando yo integré la lista de Aldo Carosi, lo he dicho muchas veces, lo he hecho siempre, digamos, tratando de militar el proyecto nacional en quien realmente creía. En el caso particular de Aldo, y lo he dicho en varias oportunidades, me parece que Aldo debería haber permitido ya hace unos cuantos años, pero más aún en el 2015 y aún más imperiosamente en este 2017, el trasvallamiento generacional. Y que cabeza de lista, de la lista del peronismo, para hablarlo de esta manera, debería haber sido cualquier otro joven o no tan joven, pero con una visión por ahí un poco distinta de la política, donde se permita la integración, donde empiece a primar la pluralidad, cosa que en los años, al menos en los que yo he comenzado a militar, no ha sucedido dentro del espacio. No ha sucedido dentro del espacio y me parece, y este es el análisis que yo hago, bueno, me parece que el electorado peronista, que no deja de serlo, más allá de que esté encarnado en la lista en la que iba como cabeza Juan César Lichetti, o en la lista en la que iba Juan Ramos, o en la que iba Santiago Berros, o algunos compañeros que están dentro del MAC, también son peronistas. Y me parece que desde ese contexto, si hacemos un análisis, hay una gran parte del peronismo que ha elegido otro lugar. Entonces me parece que desde ese lugar, hoy hay que hacer un análisis. Y lo dije en unas radios, me parece que los peronistas tenemos que empezar a ponernos los pantalones largos y tenemos que empezar a decidir realmente qué es lo que queremos, cómo queremos que nos conduzcan, y que se tiene que abrir un ámbito de discusión para esto. Porque si no, es como que siempre quien es el dueño de la lapicera maneja el partido o el movimiento a diestra y siniestra. Entonces esas cosas a mí realmente son las que no me gustan, y no es que tenga un caso personal con Aldo Garosi a quien respeto y quien merece todos mis respetos, no es que le estoy faltando respeto, simplemente estoy dando una visión de lo que a mí me parece que debemos hacer, digamos, desde nuestro lugar de peronistas. Juan, vos estás diciendo que no te vas a integrar a la lista, y yo haciendo memoria, y hoy a la mañana lo comentábamos con Danilo, que la segunda en la lista es Ceci Silva Chalá, y sabemos que es una férrea opositora a Carosi, no desde esta, sino desde la anterior, porque yo tengo allegados que me han contado que no sabe lo que nos costó a Cecilia hacerlo votar a Carosi. Entonces, si ya viene el 2015 con esa postura, hoy tampoco podríamos estar pensando que Ceci Silva Chalá se va a integrar a esa lista. Mirá, en realidad jamás hablamos con Cecilia ese tema, en realidad no conozco esto que vos me estás contando, digamos, de que Cecilia no lo quiere a Aldo, que hay una resistencia hacia Aldo, la verdad que es la primera vez que lo escucho de tu boca, pero ya te digo, la decisión va a salir de la pluralidad de todos los compañeros, de los que integran la lista y de los que no la integran, que también son parte del espacio y que trabajan día a día para que este espacio crezca y para tener pluralidad en cuanto a las decisiones y el mejoramiento del partido de Barrero. Así que, pero lo discutiremos en esa mesa y veremos quién es. Lo que sí puedo llegar a garantizarte hoy que no va a ser Juan Lichetti el que va a integrar o va a formar parte de esa lista. Bueno, pero esa lectura vos la haces desde el pensamiento de no compartir, digamos, determinadas ideas sobre la conducción de Carosi en el espacio o porque evidentemente por una cuestión del uno a una vos no vas a poder integrar la lista. Hay una sola cosa, hay una sola cosa, hay una sola cosa y esto va a sonar, digamos, de algún lugar a alguno no le va a gustar mucho. Yo creo que la única manera que, así digamos, a mí, Juan Lichetti, podría formar parte de acompañar la lista de Aldo Carosi es que Aldo Carosi dé un paso al costado y le dé la posibilidad a cualquier otro compañero de ir en la lista, siendo cabeza de serie, digamos, en esta elección que viene. Es lo único que va a lograr que Juan Lichetti forme parte de esa lista en el lugar que sea, hasta en el último, no es una cuestión de lugares porque si fuera por ocupar un espacio en política tal vez lo hubiera logrado hace muchos años y la verdad que a mí eso no me interesa, a mí me interesa la construcción, a mí me moviliza a participar en política, el amor por mi pueblo, el amor por Varadero, eso es lo que me lleva a formar parte de la política. Entonces, por ende, trato de manifestar, de ser honesto, de ser sincero y construir un espacio donde la gente pueda volver a creer y pueda sentir que la palabra de aquel que está del otro lado y que dice que va a cumplir y que va a ser y que va a ser, se respete y se cumpla. Y eso ha sido mi palabra durante todos estos años de militancia. En algunos lugares, acompañando a Alberto Carlos en el 2011, acompañándolo a Aldo Carosi de concejal allá en el octavo lugar en el 2015. O sea, siempre traté de ser honesto conmigo mismo y con aquellas personas que creen en mí. Entonces hoy sería un hipócrita de mi parte si yo, como conductor de un espacio hoy, no planteara todas estas cosas que además me parece que hay una gran parte del peronismo, del justicialismo de Varadero que piensa de la misma manera que pienso yo. Pero bueno, yo hoy puedo, gracias a ustedes que me dan un espacio, que me lo preguntan, puedo decirlo y lo manifiesto de esta manera. Juan, la última de mi parte y con el poder de síntesis que considero que podés tener para esta respuesta, que por ahí puede ser demasiado larga si la explayás en el tiempo. ¿No tenés miedo que esto te convierta en el Elmer del 2015? Y por otro lado te digo, el no participar y decir que no, ¿te hace marcar que te ve como encabezando un movimiento o tratando de liderar el peronismo que viene? No, yo creo, yo sinceramente creo que desde mi lugar personal debo, como te lo dije primeramente, respeto a aquellas personas que nos han votado por creer que había una manera distinta, porque si no en realidad hubieran votado el carosismo. Hoy nosotros tenemos 1.500, 1.000 y piquito de votos, la verdad que dicen que eso no es así, como los demás compañeros, o sea las demás vertientes que hay del peronismo que están, que también votaron a esas vertientes y que si hacemos una sumatoria de todas esas personas que votaron, creo que terminan ganándole a la lista del carosismo en diferentes espacios. Entonces, y con respecto a Marcelo Elmer, yo no voy a hacer un juicio un juicio de valor de cuál fue su situación o qué fue lo que sucedió. Yo siempre estuve, estoy y estaré en el mismo lugar y en el mismo espacio y siempre seré respetuoso de las estructuras, pero también debemos ser respetuosos de los vecinos, porque en realidad son ellos quienes eligen, son ellos quienes nos dan el voto, son ellos los que realmente tienen esperanza de que la cosa cambie. Entonces, la verdad que yo, desde mi lugar, yo pretendo hacer un peronismo con responsabilidad, con honestidad y dando la palabra de cuáles son las cosas que uno debería hacer. Y me parece que hoy estamos en esos tiempos, me parece que hoy estamos en esos tiempos de recambio donde el peronismo necesita volver a tener mística, donde el peronismo necesita volver a creer en alguien. Tal vez no sea yo, tal vez no sea yo, tal vez aparezca alguien, pero desde mi lugar, desde la responsabilidad que hoy me competen estos 1.500 votos y esto va a haber estado, lo tengo que decir. Ahora después, la gente, el vecino, el peronismo, el justicialismo en su conjunto, decidirá cuál es el camino que quieren seguir. Ahora, que se queden tranquilos que desde este espacio siempre vamos a estar donde estuvimos y donde debemos estar. Mirá, te dejo dos mensajes. Aquí me dice uno, Tito Sanzio, intendente 2019, Lichetti, primer concejal. Y otro me dice, como peronista le doy un consejo a todos los que dicen ser peronistas. Únanse, muchachos, recuerden esa frase de Perón, porque el peronismo es una especie en extinción. Es para todos desde arriba hasta abajo, mi humilde opinión como peronista, pregúntense por qué no nos unimos. Yo creo que la unidad no sirve como unidad de un momento. La unidad tiene que ser una unidad de concepción. Creo que esa unidad tiene que conllevar ciertos valores y ciertos principios, y en especial el mejoramiento del Partido Varadero. Y yo, de verdad, que yo en los últimos cinco o seis años he visto a mi pueblo destrozado. He visto a mi pueblo totalmente sumido en la pobreza, no solo estructural, sino también social. Entonces, yo concibo la política como herramienta de transformación para que esas cosas sucedan. Entonces, no puedo unirme si no tenemos este tipo de conceptos. No puedo unirme por la unidad misma solamente. Tiene que haber un valor, tiene que haber un contexto que haga que esa unidad realmente represente al vecino, represente los intereses del vecino, y que haga un Varadero mejor para todos. Esa es mi postura. Y quédense tranquilos que yo voy a estar dentro del peronismo, dentro de este espacio, y si tengo que morir aquí y nunca llegar a ser o aconsejar a lo que sea, no importa, pero siempre voy a ser lineal a mis pensamientos y a lo que para mí, a mi criterio y el de mis compañeros hagan bien al Partido Varadero. Juan, ultimísima. Tu opinión sobre el supuesto faltante de votos en la Provincia de Buenos Aires, sobre las candidaturas a senadores y diputados por la Provincia de Buenos Aires, valga la redundancia, sobre la cual están apareciendo muchas telegramas y unas actas donde faltarían los votos de Cristina y de los diputados. ¿Qué opinión tenés? Incluso aquí en Varadero. Yo tengo, sí, nosotros también en una mesa en la que nosotros también fiscalizamos, donde Cristina tenía alrededor de 82 votos, aparece dentro del escrutinio de la Junta Electoral con cero. Así que también ahí hemos hecho la denuncia, hemos elevado la mesa, no me acuerdo en este momento qué mesa era, creo que es la mesa 4. La verdad que me parece en primera instancia algo a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno nacional, provincial, con respecto a las cosas que hace, siempre está detrás de algo oscuro. Después me parece una irresponsabilidad totalmente, pero deplorable, digamos, la situación con la que han detenido el escrutinio, con la que han querido figurar, digamos, durante unas horas, como que habían ganado la elección. La verdad, la verdad me parece que debemos, por eso decía yo, me parece que la política está en una encrucijada y me parece que tienen que aparecer las personas que tienen que ponerse los pantalones largos, como lo decía recién, y empezar realmente a trabajar por una Argentina mejor, por un país mejor, por un país con integración, donde prevalezca el respeto y donde prevalezcan los intereses de los vecinos. Eso es lo que yo creo. Juan, te dejo un abrazo, un saludo, ha sido muy gentil, y bueno, creo que hoy nos dejaste el título de la mañana. No voy a integrar la lista de Carosi. Te mando un abrazo. Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo. Juan Lichetti, quien hasta el domingo era precandidato por la interna de Unidad Ciudadana.